La fiesta de Nuestra Señora de la Candelaria se ha convertido en toda una tradición popular celebrada por fieles católicos. Cada 2 de febrero, de acuerdo a los pasajes bíblicos, 40 días después del nacimiento de Jesús, se presenta el niño al templo. Además, se celebra la purificación de la Virgen María después del parto. Para el Día de la Candelaria, se acostumbra que, quien obtuvo el niño oculto en la rosca de Reyes, regale tamales y atole. Además, se acostumbra a vestir al niño Dios y llevarlo al templo. Luego, es colocado en un nicho donde permanecerá el resto del año. Por tal motivo, en el Templo de la Candelaria en León, se tienen planeadas una serie de actividades que inician a partir de las 7 de la mañana con las tradicionales mañanitas. Posteriormente, se ofrecerá una misa a las 7.30 de la mañana dedicada a la Virgen de la Candelaria. Ese mismo 2 de febrero, a las 12 del mediodía, el obispo auxiliar Juan Frausto Payares ofrecerá una celebración eucarística. Más tarde, las inmediaciones del templo, ubicada en la Colonia Nueva Candelaria, se llevará a cabo una fiesta popular acompañada de una verbena con antojitos mexicanos para favorecer la convivencia familiar. Marcos Olivos, Noticieros Televisa.